Música 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 La luna es el pueblo, ya conoce voluntad El centro del ancestro, el centro del lugar El mundo que se dispara, volaríamos a salvar Las regas de un planta, el mundo para cruzar Las reglas de mi acomodación, los líneas del centro de la nación El enemigo del pueblo y su razón, las reglas de mi acción La luna es el pueblo, ya conoce voluntad 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!